La verdad que me he quedado súper sorprendido de poder ver mi imagen por todas las ciudades de españa como barcelona madrid sevilla valencia y aparte de españa también que mi imagen ha estado por todo todas las ciudades de europa también luego aparte de europa pues en latinoamérica también pues se ha se ha visto bastante en imagen súper contento con la campaña que ha hecho el oeve yo soy de un pueblo pequeño que está en guipuzko que se llama zumaya vivimos 10.000 habitantes y y de un pueblo tan pequeño pues es sorprendente poder estar ver mi imagen en en todas las ciudades de españa y en europa esta campaña ha sido importante españa europa y latinoamérica también en centroamérica como darte un ejemplo en méxico que se ha visto bastante la marca loeve allá yo como deportista pues no no soy muy conocido por el territorial y la verdad que con la campaña del oeve pues he visto que mi rostro está por todos lugares no y todo esto me ha sorprendido mucho porque yo no soy un modelo soy un pelotari profesional que se dedica a hacer deporte y no al modelaje no no Gracias por ver el video. Yo soy pelotari profesional desde el año 1996, que viajé a Milán, en Italia, y allí estuve jugando profesional desde diciembre hasta junio, unos seis meses. Y una vez de estar jugando allí unos seis meses, pues me ofrecieron para jugar en Estados Unidos, que fue en el año 1997. Estuve por dos temporadas en Newport, Rhode Island, y después de estar allí jugando me ofrecieron, tuve la oportunidad de jugar en Orlando, que fue durante 1998 y mayo del 2002. Ahí estuve esas cuatro temporadas y ya desde el 2002 hasta el día de hoy estoy jugando en Miami y me dedico profesionalmente durante todo el año jugando testa punta. Como pelotari he ganado todos los torneos que hay. Los más destacables son los campeonatos del mundo y los campeonatos individuales, en los cuales he ganado el Mundial cinco veces e individualmente he ganado diez veces. Pero el logro más importante para mí como deportista profesional es estar activo durante todo el año y que las lesiones estén lejos de mí. La verdad que no estoy seguro cuál es la razón por la cual me eligieron a mí para hacer el anuncio. Pero puede ser que vieron el historial de los jugadores y me vieron a mí con los títulos que tengo y de ahí es como me eligieron para hacer el anuncio. Pero realmente yo nunca lo pregunté. La gente del UEB se contactó conmigo más o menos hace un año y medio y fue algo sencillo. Me llamaron, dejaron un mensaje en mi teléfono. Yo en un principio pensé que era algún amigo que estaba haciendo como una broma. Porque yo decía, como una marca tan importante como es el UEB se va a fijar en mí, que no soy conocido para estar dentro de un proyecto como los que suele hacer el UEB. Dije, voy a llamar y a ver qué es lo que me dicen. Y así fue desde el principio. Muy buen feeling tuvimos entre los dos. Fue algo que desde un principio fue sobre ruedas, muy fácil. Yo pensaba entre mí por qué me han elegido a mí. Si los otros tres deportistas tuvieron que hacer como un casting para estar en el anuncio. Y bueno, me la dijeron a mí, desde un principio dije que sí. Hasta el día de hoy muy contento con todo el grupo del UEB. ¿Por qué querían un pelotario de cesta punta? Bueno, como se ve en el anuncio, pues las cuatro modalidades en las cuales estamos no son deportes que son tan famosos como pueden ser el fútbol o baloncesto. Y ellos decidieron coger deportes que no eran tan conocidos. Y trataron de coger el mejor representante de cada deporte. Y a mí me eligieron y todo fue muy bien. La verdad que al UEB le ha encantado la cesta punta porque el pelotario es muy elegante. Tanto dentro de la cancha y fuera es muy presumido y siempre va elegante. Nomás ver a la hora de jugar los partidos cómo jugamos. Con el pantalón blanco bien planchado. El guerrico puesto en la cintura que esté bien planchado también. La camiseta adecuada y siempre las zapatillas blancas. Y luego el casco a medida y la cesta que siempre va atada con una cinta blanca. Lo que más le gustó a la gente del UEB fue el espectáculo, los saltos que se le dan por la pared, de rebote, los pelotarios cuando se echan al suelo. Y saben el enganche que tiene la cesta punta, lo vistoso, toda esa rapidez del juego, pues les enamoró. Y es por eso que eligieron la cesta punta y están súper contentísimos. Todo esto es una anécdota súper bonita. El poder hacer un anuncio para el UEB es súper importante. Un montón de gente me ha llamado, un montón de cosas nuevas me han pasado. Pero yo tengo que seguir con lo mío, que es jugar a cesta. Y ahora que estoy aquí para el mes de julio, pues voy a estar jugando los partidos. Preparándome para estar al 100% en todos los partidos y tratar de obtener los mejores resultados. Luego el día 2 de agosto, pues ya regreso a Miami. No es que me olvide de todo esto, pero bueno, ahí tengo mi vida, tengo mi familia. Empiezo a jugar en el frontón el 3 de agosto exactamente. Allí pues estoy estudiando en la Universidad de Miami, FIU. Estoy estudiando contabilidad porque lo del UEB ha sido muy bonito, todo ha sido espectacular. La cesta me va muy bien por hoy en día, pero bueno, mirando al futuro, pues quiero estar preparado y tener mi carrera para poderla ejercer. La cesta me va muy bien por hoy en día.